Según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los más afectados por la pandemia en la región son los bananeros y los floricultores, debido al freno en las exportaciones. No obstante, aseguró que surgen nuevas oportunidades en medio de la emergencia, como producir localmente lo que antes estábamos importando. Antioquia representa la quinta parte de las ventas de Colombia en el exterior. Los sectores floricultor y bananero son los más afectados por la pandemia en el departamento. No solamente por sus ventas, sino también por todo lo que implica para la economía regional. El 10% del PIB de Antioquia lo generan justamente el sector externo. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio aseguran que es el momento de las oportunidades, como reemplazar el contrabando por producción local, aprovechar la capacidad instalada e insumos de la región. Uno de ellos podría estar asociado a producir localmente lo que tanto se importaba. La producción local en materia de confecciones, cuero, calzado, alimentos, parte de maquinar equipos. La región tiene capacidad de producirlo localmente. Entender distinto a los mercados y adaptarnos para generar empleos en este nuevo contexto es la invitación.